Tiempo futuro en español Tiempo futuro, verbos terminados en ARN Video número 16 Acentuar Yo acentuaré, tú acentuarás, él, ella, usted acentuará, nosotros, nosotras acentuaremos, vosotros, vosotras acentuaréis, ellos, ellas, ustedes acentuarán Yo acentuaré las palabras correctamente Actuar, to act, yo actuaré, tú actuarás, él, ella, usted actuará, nosotros, nosotras actuaremos, vosotros, vosotras actuaréis, ellos, ellas, ustedes acentuarán Mi hijo actuará muy bien en la obra de teatro Continuar Yo continuaré, tú continuarás, él, ella, usted continuará, nosotros, nosotras continuaremos, vosotros, vosotras continuaréis, ellos, ellas, ustedes continuarán Continuarán Tú continuarás con tus estudios en medicina Efectuar Efectuar Yo efectuaré, tú efectuarás, él, ella, usted efectuará, nosotros, nosotras efectuaremos, vosotros, vosotras efectuaréis, ellos, ellas, ustedes efectuarán Ana efectuará muy buenos pases en el juego Evaluar 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 Yo evaluaré, tú evaluarás, él, ella, usted evaluará, nosotros, nosotras evaluaremos, vosotros, vosotras evaluaréis, ellos, ellas, ustedes evaluarán Nosotros evaluaremos los beneficios del negocio. Extenuar Yo extenuaré, tú extenuarás, él, ella, usted extenuará, nosotros, nosotras extenuaremos, vosotros, vosotras extenuaréis, ellos, ellas, ustedes extenuarán, el entrenador extenuará mucho a los jugadores. Fluctuar Yo fluctuaré, tú fluctuarás, él, ella, usted fluctuará, nosotros, nosotras fluctuaremos, vosotros, vosotras fluctuaréis, ellos, ellas, ustedes fluctuarán. El precio de su carro o de su coche fluctuará entre mil y mil doscientos dólares. Graduar Yo graduaré, tú graduarás, él, ella, usted graduará, nosotros, nosotras graduaremos, vosotros, vosotras graduaréis, ellos, ellas, ustedes graduarán. Graduar Yo graduaré la temperatura de mi cuarto. Graduarse To graduate Yo me graduaré, tú te graduarás, él, ella, usted se graduará, nosotros, nosotras, nos graduaremos, vosotros, vosotras, os graduaréis, ellos, 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 ellas, ustedes se graduarán. Mi hijo se graduará de la universidad con honores. Habituar To habituate Yo habituaré, tú habituarás, él, ella, usted habituará, nosotros, nosotras habituaremos, vosotros, vosotros, vosotras habituaréis, ellos, ellas, ustedes habituarán. Yo me habituaré a comer más frutas y vegetales. Insinuar Insinuar To insinuate Yo insinuaré, tú insinuarás, él, ella, usted insinuará, nosotros, nosotras insinuaremos, vosotros, vosotras insinuaréis, ellos, ellas, ustedes insinuarán. Roberto insinuará que mi amiga me mienten. Perpetuar To perpetuate Yo perpetuaré, tú perpetuarás, él, ella, usted perpetuará, nosotros, nosotras perpetuaremos, vosotros, vosotras perpetuaréis, ellos, ellas, ellos, ellas, ustedes perpetuarán. Luisa perpetuará su cultura en sus hijos. Situar Situar To situate Yo situaré, tú situarás, él, ella, usted situará, nosotros, nosotras situaremos, vosotros, vosotras situaréis, ellos, ellas, ustedes situarán. Nosotros situaremos la playa en el mapa. ¡Gracias! 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 Este es el video número 16. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!